Álvaro Espinosa es un actor conocido, bueno, obviamente, mucha gente lo sigue. Cumplió cerca de 12 años en TVN y él hoy en día está realizando una denuncia, es una información que él nos ha hablado directamente con la prensa, una nota que tenemos nosotros de manera exclusiva. Así que vamos a ver la nota y a la vuelta les cuento los detalles de esta denuncia por no pago concesiones con su ex casa televisiva, TVN. Mira. El destacado ahora ex actor de TVN de Chile Álvaro Espinosa vive una de sus más duras luchas como profesional. Espinosa, quien se mantuvo por cerca de 12 años en el área dramática de la estación estatal, se ha visto en la obligación de demandar a su canal por el no pago de sus debidas cotizaciones. Esta objetiva acusación genera controversia en el marco legal entre el actor y el canal, ya que entre ambos sí existió una relación de subordinación y dependencia, pero sin el marco legal correspondiente. Esta desafortunada situación también afectó anteriormente al actor José Sosa y Catalina Pulido. Es un poco la misma situación a la que se enfrentó José Sosa en algún momento. No tengo más antecedentes acerca del tema, no he conversado con Álvaro, por lo tanto no me atrevo a aventurar acerca de la situación, pero sí me parece que el que esté es conforme tiene que alegar por sus derechos y me parece que en ese sentido está todo bien de parte de él. Si él se sintió pasado a llevar o no se sintió respetado, si él lo hace ver de una manera no legal en un comienzo y si no tiene respuesta, bueno, si hay que pasar a mayores, hay que pasar. Álvaro Espinosa dejó de trabajar en TVN a mediados del año 2012, donde concluyeron las grabaciones de su última teleserie Pobre Rico. En ese entonces fue el único desafectado del elenco, lo que por supuesto le sorprendió, ya que dejaba su casa televisiva que lo acogió desde el año 2000. Fuentes cercanas al actor señalan que Espinosa se vio muy dolido por el trato del canal, pero que valoran esta decisión de afrontar con dignidad y determinación sus derechos. Bueno, si en un momento dado eso es cierto y cuenta con las pruebas suficientes, me imagino que podrán tener derecho a reclamar, para eso está la justicia, para eso está la ley, que diría lo mismo, y para eso está impuestos internos o aquellas entidades a las que supuestamente se les deba esta plata. Claro que está en su derecho, pero yo siempre creo que los problemas personales se cierran entre cuatro paredes y los problemas laborales también dentro de una oficina. Esa es mi forma de ver. Ahora hay que ver por qué también a lo mejor él ya lo había planteado y lo está haciendo como una manera de presionar o de que esto se sepa. No lo sé, no conozco el detalle, pero yo creo de verdad que hay oficinas, por algo que existe en las oficinas donde las cosas se conversan. Esta lucha que mantiene Álvaro Espinosa, como también la llevó José Sosa en su momento y Catalina Pulido, generan un importante precedente de respetar los derechos de los artistas, cuáles eran muy distintos años atrás. Las cotizaciones provisionales de un actor como las de cualquier trabajador es un derecho irrenunciable y que me parece de toda justicia que se reclamen ante el órgano que corresponde, como son los tribunales de justicia. ¿Está mejorando en nuestro país la regulación de los derechos de los artistas, actores, humoristas, cualquiera sea? Se está reconociendo los derechos de las personas que actúan dentro de lo que conocemos como las artes de la representación. Se tendía a pensar que los artistas o quienes estaban frente a una cámara o se paraban frente al público, pertenecían a una casta especial. Y esta casta especial, entonces, sin prejuicio de que gozaba de la fama como gran prerrogativa, también tenía el tremendo déficit del punto de vista laboral que no tenían cotizaciones. Y hemos visto muchas veces como los actores, los artistas, los humoristas, tienen tristes finales. Prácticamente la miseria más absoluta y abandonada por todos. Eso va a terminar si todos los actores, como el señor Espinosa, se atreven a demandar enérgicamente y donde corresponde, sus derechos. Entre ellos, tal vez el más importante, el de sus cotizaciones provisionales, que son las que le van a asegurar un futuro de la vejez. Muchas gracias. Esperemos finalmente que ante Espinosa se pueda hacer justicia si no estaremos hablando de un nuevo lamentable episodio donde los derechos de los trabajadores independientes del área son odiados y sobrepasados. Ha estado el completo informe de Álvaro Espinosa. Por lo pronto, él no se querió referir públicamente al tema. No, porque hay fuente cercana a Álvaro Espinosa que comenta que ha tratado de arreglar las cosas en buena línea, que yo creo que es lo más positivo, tratar de quedar en buena situación, porque cerrarse puertas no es positivo, al menos en el tema del área dramática. Hay una posibilidad que efectivamente él esté en televisión en la segunda temporada, digamos en el segundo semestre, pero también tengo entendido que tendría conversiones con Canal 13, en un área dramática que se está abriendo más fuerte, está agarrando un poquito más de espacio y puede quizás tener un acceso a estar ahí. No sé si a Juan José le cayó un diente oro, ¿qué te pasa? No, 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 no. ¿Vos tenéis información que no queréis contar? ¿Tiene algo que decir? No, me doy la mano. ¿Está aguantando la información? ¿Está ocultando información de nuevo? ¿Ya este cabrón no le creo nada? Recuerda que eso no termina bien. Acá promete, promete y nunca dice nada. Bueno, yo, honora, la verdad, y no por defender a Juan José, pero él no prometió nada. ¿Cuándo lo prometió? 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 ¿Usted lo presiona? ¿Usted lo presiona? No pone palabras en mi boca. Perdón, yo y usted, porque somos las minorías en este panel masculino, le voy a decir una cosa, prometió hace dos días traer un pizarrón y contar todos los romances ocultos que habían en TVN. ¿Ustedes no me dejaron la reunión de Basta a poder hacerlo el día siguiente? No. Ya no vale. No, yo, pues, yo, la más beluga ahora. La peluca con más piojos. Recuerda que, como lo dice tu presidente, mi querida Yasmín, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Entonces, hay ciertos riesgos. Bueno, por lo pronto, entonces, Álvaro Espinosa estaría siendo tentado para trabajar en Chilevisión con Canal 13 y para que se solucione. O sea, del remedio a la enfermedad se va. ¡Oh, ya! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo eso! No lo quiero mañana en un titular. Juan, como mejor que te duela la muela. ¡Ah, no lo quiero! 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 Ya, de una cuña, de una cuña. Póngale el gusto. ¡Ah, de una, vamos! ¡Ah! ¡Ah, no lo quiero! ¡Ah, no lo quiero!